Música Ella es la bandolera de la noche Ella es la bandolera de la noche Y ella es la bandolera de la noche Y ella es la bandolera de la noche Presten atención a lo que sentí Una noche de amor, que yo era tan feliz Una chica que sí, se me presentó Siento que bailaba, salsa y reggaeton Me dijo que me amaba, que ella me quería Y que me adoraba, que yo era su vida Y luego al pasar la noche no lo creía Pero me di cuenta, al otro día No era cenicienta, que era una bandida Ella era una bandolera de noche perdida Y ella es la bandolera de la noche Ella era la chica, la que bailaba, reggaeton y salsa Y abandonó sin reproche Ella es la bandolera de la noche Y ya no sé qué me voy a hacer Sin esa mujer, ay, sin mi mambo de noche La de sabor Suena la voz Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer Y ya no sé qué me voy a hacer